Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se elevó a más de 750 muertes ocasionadas por el calor en la India. Los vientos secos y calientes en el norte y centro del país son tales que marchitan las plantas y obligan a la gente a evitar salir. Las temperaturas llegan en las noches hasta 45 y 48 grados. Por lo pronto, las autoridades llaman a la gente a hidratarse y permanecer en lo posible en el interior de sus casas o lugares de trabajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.